Estoy acá de encargado de depósito este y bueno compramos lata, hierro, plástico, cartón, diario y bueno, o sea, tendemos los carros que vienen así y vendrán 15, 20 carros depende porque se varía, porque por ahí vienen más, por ahí vienen menos así que y bueno, estamos comprando lata que va de un lado, el hierro que va otro, el plástico también que va otro, el vidrio, el contenedor y después tenemos la enfadadora también que enfadamos el cartón, el plástico y bueno, no sé, y ahí tendremos que ver ahí la máquina esa, como enfadamos, el diario que también va para arriba para que no se lo moje, porque si no, después un descuento viene, así que, no, apretes, está todo seco, y bueno y ahora hay que ver la máquina ahí, esa máquina enfadamos, enfadamos de 200 kilos y después se lo carga el camión, llevamos 4.000 kilos, 5.000 kilos, depende, a veces llevo más, a veces llevo menos y ya, sí